Hola, mi nombre es Claudia Lucía Quintero Reynosa, estamos en el Punto Vividigital Verdun del municipio de Chinchina Caldas, soy la administradora. En el Punto Vividigital Verdun tenemos un plan de trabajo 2018, donde tengo grupos, se dan diferentes clases, hago alfabetizaciones y tenemos convenios con diferentes colegios, escuelas y con la vereda y con la gente del SENA. Mi nombre es Blanca Livia Alzate, vivo en Chinchina, soy ama de casa. La historia de Blanca es una historia muy bonita, ya que hay que sacarla a resaltar al municipio a nivel nacional, porque Blanca llegó, no tenía conocimiento en la parte tecnológica, pero es una persona que quiso aprender, quiso entrar, empezamos desde cero, no sabía manejar un computador. Fueron ocho meses de un compromiso con ella y unas compañeras y ella aprendió a meterse a Word, a manejar Excel, aprendió a hacer un correo, aprendió a manejar las redes sociales, aprendió a chatear, a conocer muchas personas, a interactuar sobre la parte tecnológica. Me siento muy agradecida con el ministerio, con el alcalde y con Claudia, porque yo no conocía nada de la computación, del internet, ni nada. Asistir allí a B y tal, me fascinó, más que todo porque Claudia se ha dedicado mucho a mí y nos explica muy bien todo. Blanca siempre ha querido tener su restaurante para tener mejores ingresos, pero desafortunadamente en la parte económica no ha podido. Pero el estar acá en el Punto Vive Digital le ha servido mucho porque a través del Facebook y de las redes sociales, entonces vende sus comidas y eso le ha generado muy buenos ingresos. Con mi esposo iniciamos en esta microempresa porque somos varios los que estamos funcionando allí, con la ayuda de mis hijos, de mi nuera, mis nietos y muchos de ellos. Me colaboran y iniciamos y ya estamos, ¿qué le digo yo? Ya recibiendo sus semillas, ya estamos laborando. En el Facebook yo publico mis comidas, mis platos favoritos y los ofrezco a las personas, ellas me las solicitan a domicilio para poder llevárselos. Gracias a Claudia y a la nueva tecnología, pude ofrecer mis platos y tengo mi propio negocio en la casa y puedo ayudar con esto a mi familia. Queda una satisfacción muy bonita de una labor cumplida, de enseñarle a la gente, de hacer las cosas con amor, con entrega, de saber que si estamos en un Punto Vive Digital no es porque lo tengamos para que esté bonito, sino para que la gente se apropie, para que la gente venga, para que la gente lo aprenda, porque los puntos Vive Digital son para eso.